Fermín López lo ha vuelto a hacer, se merece este vídeo, se merece la reflexión, gol contra Marruecos del 1-1 para iniciar la remontada de España que estaba perdiendo 1-0 contra Marruecos en esta semifinal de las Olimpiadas y luego posteriormente asistencia, no una asistencia tampoco de muchísimos quilates, pero sí que el pase, pase de prolongación, de continuidad para la llegada de Juanlu que se internó en el área y finalizó muy bien consiguiendo el 1-2 final, la victoria para España que alcanza la final de estas Olimpiadas y garantiza como mínimo la medalla de plata para la selección española, bueno para España. Fermín suma hasta el momento en las Olimpiadas 5 partidos, 4 de titular, donde ha marcado 4 goles, cada 88 minutos marca, una asistencia, la de hoy, dos grandes ocasiones creadas, 0,8 pases clave, 1,4 regates por partido, en duelos totales ganados 6,8, el 55%, la mayoría evidentemente en el suelo, no estamos hablando de un jugador brutalmente poderoso en el juego aéreo. En el gol de hoy vemos todas sus características o sus principales puntos fuertes, el nivel de tensión, de concentración, para estar activo, lanzando la presión, recuperando el balón, pintando y golpeando con la zurda. El otro día marcó con la zurda y con la diestra, hoy volvió a marcar con la zurda. Ya vemos que, hombre, yo no sé si se le puede definir como ambidiestro, no lo sé, yo creo que no, yo creo que es claramente diestro, pero desde luego lo que está claro es que a nivel de golpeo tiene una gran habilidad también para golpear con la zurda, que recordemos que es con la que le marcó el zapatazo tremendo aquel a Courtois hace ahora pues un poquito más de un año, si no recuerdo mal, creo que fue a finales de julio de 2023 el partido, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero creo que fue así, donde se dio a... donde todos lo descubrimos, ¿no? Ya había jugado antes, contra Arsenal había jugado unos minutillos, sabíamos que estuvo en la cantera, pero yo al menos reconozco que no le conocía y ese partido contra el Madrid pues fue el partido de su explosión. En el Linares, en primera RFF, había hecho muy buenos números y hay que destacarlo, ya lo he comentado muchas veces, que conseguir buenos números en esa categoría, la segunda división B, como se llamaba antaño, y que hoy día se llama pues primera RFF, pues a ver si tengo aquí los números... No, no me salen, no me salen, pero antes sí los tenía. Bueno, en todo caso, a ver si los encuentro por aquí mientras hago el vídeo... En todo caso, 12 goles, aquí están, sí, 12 goles, 4 asistencias. En 37 partidos con el Linares. Jugando casi siempre de interior o de pseudo extremo, de media punta. 12 goles en 37 partidos. Es una categoría donde, repito, si miras los números de Messi, cuando jugó ahí, le costaba, le costaba marcar. O sea, insisto en ello porque, claro, tú dices primera RFF y la gente rápidamente piensa, va, pero ahí, contra esos paquetes, tal, no sé qué, es más difícil jugar ahí. Más difícil. Peor es campo, rivales que se encierran más, fútbol más interrumpido, más tosco, de menos continuidad. Tu equipo, el equipo con el que juegas no tiene tanto dominio en el partido como lo puede tener un Barça u otros equipos que tienen el 70% de posesión y están continuamente jugando en mitad de campo rival, etc, etc, etc. Entonces, son muchos los puntos bastante claros que te tienen que llevar a entender que, oye, que no es fácil, no es fácil destacar ahí. Entonces, conseguir 12 goles y 4 asistencias con el Linares es que es de mucho mérito, de muchísimo mérito. Si bien el Linares hizo una buena temporada ese año que estuvo Fermín allí. Esta temporada con el Barça, con el Barça hizo los siguientes números en Liga. Recordemos que es su primera temporada. 31 partidos totales, creo que lo comenté el otro día, el de Dani Olmo. 31 partidos totales, 14 como titular, 8 goles, marca cada 181 minutos y 8 goles, aparte con el dato de goles esperados que dice 7,57. Sí, el otro día lo comenté seguro porque esto recuerdo haberlo comentado, ¿no? 7,57, en asistencias no dio ninguna asistencia. Aquí comenté, había comentado lo del tema de Dani Olmo Pasador. Bueno, no voy a volver a insistir con eso entonces, pero estos son los números. 8 goles, conseguir 8 goles en 14 partidos de titular en Liga demuestra mucho nivel y uno de los goles contra el Madrid saliendo desde el banquillo. Demuestra personalidad. Y varios de los goles, por ejemplo, en Mallorca también había marcado saliendo desde banquillo en un partido complicado, le había marcado el Valencia, o sea, goles de mérito, ¿no? Precisamente de ser un jugador que marca ahí goles fáciles, ¿no? Champions, 8 partidos, 3 como titular, 2 goles. Tampoco asistencias aquí. 1,3 pases clave, eso sí. 2 goles en 3 partidos. 2 goles, 1 contra el Shakhtar, el golazo aquel, donde podía haber marcado un montón de ellos. Había rematado al palo, había hecho de muchas ocasiones, no sé si lo recordáis, el partido que es de Monjic, y le marcó al Napoli también. Partido importante y le marcó al Napoli. Contra el Madrid, también Monjic, tuvo un remate al palo, a punto estuvo de marcar también en aquella ocasión. Era el 2-0, hubiera sido muy importante, pero bueno, no entró el balón. Creo que fue él el que remató al palo, que tuvo una gran ocasión. Ahora mismo estoy dudando. Bueno, la temporada que ha hecho con el Barça es excelente. Para ser su primera temporada es excelente. Que además lo corrobora con una actuación con España, vamos a definirla como pone aquí, sub-23, porque esto de las Olimpiadas, pues bueno, yo... Yo qué queréis que os diga. Yo sé que hay gente que se enfada, pero es que para mí esto ni es fútbol ni es nada. O sea, vamos a ver, claro que es fútbol, pero es que desde un punto de vista de mérito competitivo, pues esto es como organizar un torneo random cogiendo sub-23, porque dices, bueno, sub-23, pero con algunos veteranos que los permitimos y tal. No sé, juegas contra Egipto, República Dominicana, Uzbekistán, Marruecos, Japón... No sé, a mí muy normal esto no me parece, sinceramente, pero es lo que hay y está montado así. Y evidentemente, alguno dirá, bueno, pero es que le ha marcado Japón y le marcó a la República Dominicana y le marcó a tal, selecciones que son inferiores. Inferiores... Tan inferiores no son, porque desde luego los marcadores fueron bien ajustados. De hecho, fíjate, hoy iba perdiendo España hasta que marcó Fermín en el minuto 65 y acabó ganando 1-2 en el minuto 85. Entonces, por mucho que esas selecciones, puede que parezca que no tienen nombre a nivel de selección absoluta, que hayan ganado mundiales, Eurocopas y tal y cual, pues no dejan de ser rivales incómodos, rivales que no son fáciles marcar, marcarles gol. Y Fermín lo ha hecho. Fermín le ha marcado 4 en 4 partidos de titular. Además de la asistencia de hoy. Bueno, con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es que, desde luego, en Fermín tenemos un jugador... Pues, como mínimo, por no vender humo, ¿eh? Por no vender humo estoy midiendo mis palabras. Como mínimo, un jugador para que participe activamente en el primer equipo. Y que cuando tú traes un entrenador que muy probablemente va a jugar en 4-2-3-1, y que ya lo estamos viendo ese 4-2-3-1 muy claro en esta pretemporada, cuando tú traes a un entrenador que va a jugar en 4-2-3-1 y que tiene dentro de ese 4-2-3-1 un rol, dentro de ese esquema, un rol que es el de un llegador detrás del 9, una especie de todocampista que presiona alto, que repliega, que se asocia bien, que juega fácil, que tiene golpeo de media distancia, es decir, virtudes que encajan como anillo al dedo con lo que es Fermín, pues, lo mínimo que deberías hacer es dejar un gran hueco para Fermín. Es lo mínimo que se debería hacer. Y si no lo haces, le estás tapando. Y le estás tapando deliberadamente. No estás valorando al jugador. Y sí, aquí entra la parte de Olmo. Mira, tú cuando tienes a Pedri y a Gundogan en el equipo, sabes, sabes que para esa función ya hay dos jugadores que probablemente estén por delante de Fermín, por el peso de su nombre. Porque habría que ver si realmente son mejores que Fermín en esa función. Habría que verlo. Pero por nombre van a jugar antes Pedri y Gundogan, al menos de salida. Luego, en función del rendimiento, pues ya se vería. Con Pedri y Gundogan ya Fermín tendrá difícil jugar. Ya lo tendrá difícil. Hay que añadir a Pablo Torre, que está haciendo méritos en esta pretemporada, y habrá que ver qué pasa con él, si se queda, si sale cedido. Habrá que ver lo que pasa. Pero, claro, si añades a Pablo Torre, pues Pablo Torre ya es otro jugador que le puede llegar a quitar todavía más minutos a Fermín. Y como sume a Gabi como opción a esa posición, que para mí también tiene virtudes para jugar ahí, porque es un jugador que una de sus principales virtudes es la presión, el pressing, la presión alta, te puede ayudar muchísimo desde esa posición a lanzar la presión. Tiene muy buena técnica para esconder el balón, para asociarse, y también yo creo que muy buena llegada en asociación desde atrás, desde esa zona, y es buen pasador. Entonces yo creo que puede encajar en esa función. Con estos jugadores que acabo de mencionar, Fermín lo va a tener complicado para tener minutos en el Barça, en esa posición detrás de Lewandowski. A Guille Fernández ni siquiera lo estoy comentando, en plan, bueno, a ver, este chaval cumplió 16 años el otro día, vamos a suponer que esta temporada le toca más asentarse en el Barça Athletic y demostrar ahí. Vamos, pero Guille Fernández también es otro jugador que le ves esas virtudes también, que dices, oye, es que parece que las tiene también para jugar precisamente en esa posición, en este rol del que estamos hablando. Presión alta, buena tenencia de balón de espaldas a portería, descarga, asociación fácil, llegada desde atrás, buen golpeo de media instancia, buen pase. Las tiene. Son sus principales virtudes. Si fichas a Dani Olmo, Fermín se acabó. Yo es que lo voy a decir así, para que no nos engañar. Fermín se acabó. Salvo que estés fichando a Dani Olmo para que juegue sí o sí en la banda izquierda. Pero no nos vamos a engañar. Si tú fichas a Dani Olmo y juega a la banda izquierda, en el momento que se lesione Pedri, y necesitas a Gundogan en el centro del campo, a lo mejor porque se lesiona a Pedri y no está de Jong, porque no están Pedri y Gabi, lo que sea, y juega Gundogan en el doble pivote, no estará Pedri, no estará Gundogan, y es el escenario ideal para Fermín, ¿verdad? Pues no, va a jugar Dani Olmo ahí. Y Fermín lo va a tener prácticamente imposible. Porque ahora mismo ya lo tiene difícil. Pero con Dani Olmo es que directamente lo tiene prácticamente imposible. De manera que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. ¿Por qué? Porque ahora mismo el valor de mercado de Fermín es perfectamente de unos 30 millones de euros. Y tú a los jugadores, a tus jugadores, una máxima es no devaluarlos. De ahí aquello que yo decía de no puedes tener a Coutinho y Dembélé y que no jueguen los dos juntos. Y que acabe siendo un 4-3-3 donde a veces juega Coutinho y a veces juega Dembélé. Eso devalúa a Dembélé y devalúa a Coutinho, con lo que estás perdiendo dinero. Y no estás aprovechando a los jugadores por los que has pagado un pastón, una locura de dinero. Esto es lo mismo. Mira, lo voy a decir de otra manera. Si vas a fichar a Olmo teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, vende a Fermín. Lo voy a decir así. Lo cual me parecería lamentable, por cierto. Pero véndelo. Porque es que o si no, vas a hacer que Fermín se devalúe y acabe saliendo gratis o cedido a un equipo random. O véndelo o cédelo. Cédelo. Di directamente, bueno, pues se lo cedo a un equipo de 4-3-1 que juega así, yo que sé. El Betis. El Betis con Pellegrini. Habrá que ver cómo va a jugar Immanuel esta temporada y si le puede encajar bien ahí. Equipos que jueguen de una manera similar al Barça, con buena tenencia de balón y que tengan una figura, un rol de un tío, pues de eso, de un 4-2-3-1, con trabajo en la presión, con llegada desde atrás, como es Fermín. Búscale, búscale un equipo para que sea titular indiscutible. Porque para tenerlo en el Barça, ¿para qué? Hombre, a lo mejor digo esto, fichamos a Olmo y selecciona otra vez Pedri, selecciona a Olmo y selecciona a Gundogan. Y va y juega Fermín. Oye, nunca se sabe, ¿no? En esto del fútbol nunca se sabe, pero es que, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si Pedri está disponible? ¿Qué pasa si Olmo está disponible? ¿Qué pasa si... Sí, Gabi, ojalá, evidentemente es lo que queremos. Yo quiero tener a todos los jugadores disponibles. Si los jugadores están mayormente disponibles a lo largo de la temporada, mayoritariamente, pues mayormente es una palabra que no existe, si están mayoritariamente disponibles a lo largo de la temporada, la mayor parte del tiempo disponibles, porque mayoritariamente, y ahora mismo estoy dudando si existe también como palabra, pues Fermín es que no va a tener espacio. Con estos números que estoy comentando, con 21 años que tiene este chaval. 21 años que cumplió el 11 de mayo. Chaval joven, primera temporada, con recorrido, con margen de mejora. Mira, no puede ser que nos llenemos la boca a hablar de cantera y cantera, o es que sí, como apostamos por la cantera, aún ayer, estos días se estaba presumiendo de que ganó la cantera contra la cartera. No puede ser que digamos eso mientras hacemos esto con Fermín. No tiene ningún sentido. Ninguno. Lo voy a volver a repetir por enésima vez. Dani Olmo es un gran jugador. Estoy seguro que si Dani Olmo viene a este equipo, muy probablemente hace unos números que vamos a flipar y que tendrá un papel muy importante. Estoy convencido de que sí. Pero fichar a Dani Olmo por 60 kilos, teniendo el contexto que acabo de comentar, me parece una cosa de locos. De locos. Innecesario, sin sentido. El equivalente a ficharte a tres centrales ahora mismo, teniendo a todos los que tienes. Dices, no, Butal, pero mira, Calafiori es buenísimo. No, no, sí, claro que me encanta Calafiori, pero es que a ver, que tienes a Araujo, tienes a Kubarsí, tienes a Christensen, tienes a Koundé, tienes a, no sé, a Mika Falle, a Lenglet, a Íñigo Martínez, a Eric García, no sé, creo que necesitas más dar salida que fichar, ¿no? Pues si fichas a Calafiori, sí, que qué pasada, qué maravilla, tal, pero que no tiene sentido, que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, tendrás que dar explicaciones de lo que estás haciendo. E insisto, que como extremo zurdo, Dani Olmo, pudiendo hacer buenas actuaciones, pudiendo jugar bien ahí, no es lo mismo. Ahí también puede jugar bien Ferran y Rafinha, si nos ponemos, o hasta Vito Roque, Wansu, ese rol que te hace Dani Olmo, que dices, oye, pero marcó seis goles y seis asistencias, tal, ya, pero es que eso Ferran también lo puede hacer y ya lo tenemos aquí, no lo devalúes, no lo devalúes, cuanto más banquillo, más se deprecia al jugador. Entonces, y lo mismo con Vito Roque, antes de hacer una sesión random, manténlo aquí y ponlo de extremo zurdo, aunque, aunque sea, al menos el chaval lucha y tiene desmarque. Antes que regalarlo ahí, hacer cosas raras con él, yo prefiero, desde luego, tenerlo aquí cedido. ¿Esto qué se va a tratar? ¿De fichar para, en plan, oye, pero fichamos a Dani Olmo, eh, oye, pero tal, mira, traemos cantera y me lo vas a intentar vender como un golpe de cantera mientras tapas a Fermín? ¿Te estás cachondeando de mí o qué? Me molesta esto porque pareciera que estoy haciendo una campaña contra Olmo o algo así, y no, no es contra Olmo, es contra el fichaje de Olmo y es a favor de Fermín. Lo siento, es que no es contra Olmo, es a favor de Fermín y es a favor de utilizar nuestro dinero, nuestro fair play financiero en aquello que necesitamos de verdad, porque, desde luego, si alguien me dice, no, vas a saber tú ahora lo que necesitas, pues mira, sí, sí, hay veces que puedo ser contundente y esta es una de ellas, cuando tú tienes a Pedri, que hasta que se lesionó era el titular con España en esa posición, cuando tú tienes a Gundogan, que era el titular en el mismo 4-2-3-1 de Alemania, titular Gundogan por detrás del 9, pues cuando tú tienes estos jugadores y tienes a Fermín con 21 años dando un rendimiento que enamora al barcelonismo, con Guille Fernández en proyección, por si Fermín no saliera bien, pues dentro de un año, dentro de dos, te miras a ver cómo fue Pedri, a ver cómo va Fermín, a ver cómo va Gaby y te los miras y a ver cómo nos va la cosa con el 4-2-3-1, a lo mejor dentro de dos años estamos volviendo al 4-3-3 y la cosa cambia, pero lo que no puede ser es esto, tío, no es serio, es que no es serio. Voy a terminar haciendo una pequeña mención a Lamín, Pedri, Ferran, que sean también como Koundé quitado una semana de sus vacaciones para regresar a los entrenamientos del Barça y desde luego fantástico, agradecimiento, aplausos para ellos por demostrar ese compromiso con su profesión, con su profesión, o sea, no solo con el Barça, que también y como barcelonista, por supuesto, se agradece enormemente porque Flick necesita ayuda, es que este proyecto, que al final este proyecto pues va a depender también, el éxito o fracaso de los jugadores va a depender de esto, de cómo vaya el proyecto, pues este proyecto necesita que los jugadores estén, lo que comentaba ayer, o sea, si queremos presionar bien, si queremos estar cuanto antes funcionando como un reloj, necesitamos horas de entrenamiento, Pedri aparte está lesionado, pues Ferran, Lamín, es importante que se pongan manos a la obra cogiendo el tonito y ahora cuando, creo que es el día 7, se juega contra el Milan, viaje, recuperación de jet lag, tal, 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 y imagino que el día 9 se ponen a entrenar de nuevo, jugamos el 18, solo hay 9 días, solo van a tener 9 días para entrenar propiamente con Flick y este nuevo cuerpo técnico, fíjate, el poco tiempo que es, si se hubieran apurado sus vacaciones hasta el día 12, que tenían hasta el día 12, directamente casi no hubieran entrenado nada con ellos, entonces, muy bien, muy bien por ello, siempre es muy positivo, a mí siempre me encantan este tipo de noticias, este tipo de gestos, sobre todo este tipo de voluntades, voluntad de profesionalidad, de ser profesional, muy bien la MIM, muy bien Pedri, muy bien Ferran, y a ver si conseguimos que esta temporada sea la buena, sea la buena de Pedri y pueda dejar ya de una vez por todas completamente fuera esos problemas físicos, a ver si son capaces ya por fin de detectar, ¿cuál es el problema?, aplicar un entrenamiento lo más favorable posible, porque necesitamos, necesitamos poder tener a Pedri toda la temporada, toda la temporada y que vuelva a ofrecer su mejor versión, porque desde que empezó a lesionarse no la pudo ofrecer, solo hubo aquel momento, en el inicio con Xavi, desde enero hasta marzo, diría, que ahí el Barça cogió su mejor versión y él cogió su mejor tono a base de que por fin tuvo algo de continuidad, pero luego a base de lesiones nunca tuvo esa continuidad, nunca terminaba de coger, cuando empezaba a coger un poco de tono, empezaba a ofrecer su mejor versión, pum, lesión, y eso te va jodiendo el rendimiento individual, te hace perder confianza, te hace perder ritmo, confianza en ti mismo, en tu físico y tal, luego no aprietas, no juegas con la misma intensidad, con la misma velocidad, juegas más bien como cuando vas al gimnasio y notas de esos días que te sientes flojo, que te sientes más débil de lo normal, sin embargo, luego hay otros días que estás que dices, hoy voy a levantar, voy a batir mis propios récords, pues esto es un poco lo mismo, cuando vienes ahí de varias lesiones, a ver, yo no fui futbolista profesional, pero mismamente con algún esguince que me hice en su momento, recuerdo que me estuvo doliendo una vez un esguince eran para recuperar tres semanas, pero a partir de esas tres semanas que me habían puesto un yeso, me puse a jugar y aún tardará dos semanitas bien en que se me pasaran todas las molestias y al final acabas corriendo con dudas, con tal, no digo que Pedri cuando juega juegue con dolores, pero sí que te tiene que dar miedo, te tiene que dar una zozobra psicológica que a base de partidos va pasando, entonces a ver si esta temporada ya quita la lesión, empieza a coger un recorrido y a partir de ahí vemos la verdadera mejor versión de Pedri, que yo creo que desde luego el 4-2-3-1 le puede ayudar incluso a ofrecer una versión superior a todo lo que hemos visto hasta ahora, ya veremos. Precisamente por eso lo de Olmo incluso también, dices, pues como Pedri supere sus lesiones y la rompa jugando detrás de Lewandowski es que Fermín lo va a tener jodidísimo para jugar. Ya te digo, como traigas a Olmo pues entonces cede a Fermín, cede a Fermín, no lo devalúes porque entonces yo no sé qué estamos haciendo. En fin, fantástico el rendimiento de Fermín que eso sí me molesta, está ahí en las Olimpiadas cuando yo creo que si estuviera en la pretemporada con el Barça ya llevaría algún golito, estaría convenciendo a Flick y es posible que Flick pegara un telefonazo y dijera parar esto, que este chaval vale, más los que tengo para esta posición ya vamos cubiertos más que de sobra. Pero no sé, no sé, no entiendo, no termino de entender lo que están haciendo con esto de Olmo, la verdad. No lo entiendo. Insistiendo, que gran jugador, que gran jugador, que sí, que no, por favor, no quiero escuchar luego cuando venga que qué, habla ahora. No hablo nada porque ya sé que va a triunfar. Ya haré un vídeo y ya digo, sí, sí, creo que va, que funcionará, hombre, que funcionará, que sí, pero es que no, no son esas tus necesidades. También, también va a funcionar Pedri en esa posición, también va a funcionar Gundogan, también va a funcionar Fermín, como estamos viendo. Entonces, como ya tenemos jugadores que funcionan ahí, ¿qué haces gastando 60 millones en una función que ya está cubierta? ¿La explicación para cuándo? Pues esto es como lo de Vitor Roque y no lo vamos a fichar a Vitor Roque y tal y no sé qué. Vale, para hacer eso yo creo que hubiera sido mejor, para hacer lo que hemos hecho hubiera sido mejor fichar a Messiño y dejarse lo cedido al Chelsea. En plan, aquí no lo vamos a usar porque tenemos a la min, pues mira, déjalo cedido en algún otro sitio que este chaval la va a romper y dentro de dos años te lo vendes por 150. Así es simple porque lo que me enseñó cualquiera ve el nivel de talento si es que no, que a lo mejor va el Chelsea y los destroza ahora acaba de fichar otro brasileño más, bueno, eso es un cachondeo, ¿no? Otra promesa más. Bueno, no sé, yo solo animo, invito a la reflexión, desde luego, a la directiva del Barça, a Deco y diría a Flick, pero es que como lo de Olmos lleva sonando desde 2020, insisto, no me creo que haya sido Flick el que lo esté exigiendo o pidiendo. Que Flick dé el ok, como Chavid dio el ok a Vitor Roque, aunque no lo pidió él, pues es una cosa y otra cosa es que lo pida, que sea una petición expresa de Flick. Que tengo muy claro que si a Flick le preguntan dirá, sí, sí, claro que sí, Olmos es un gran jugador, le conozco perfectamente del Leipzig y me viene de maravilla tal, claro, es que viene de maravilla si viene muy bien, si viene muy bien, pero es que como Pedri también va muy bien y Gundogan y Fermín también va muy bien, sí. Y sabes que va mejor meter esos 60 millones o en Nico o guardártelos para ir a por Florian Birch en junio de 2025, eso vendría muchísimo mejor, porque sí que son jugadores que necesitamos y que no tenemos y que necesitamos también evitar que vayan a otros equipos. Los necesitamos aquí, futbolísticamente hablando y necesitamos evitar que vayan a nuestros rivales porque si al final esos jugadores se los acaba llevando Guardiola para el City, pues siempre van a estar por encima tuya. Pero bueno, en fin, lo dejo aquí, os animo a que la caja de comentarios se acaben vuestras impresiones y nos vemos en el próximo vídeo. Os un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!